Gracias a los miles y miles de vecinos de nuestra ciudad y la zona que festejaron el comienzo de este 2019, con una noche a pura música y baile, una noche maravillosa, que pudimos disfrutar de un balneario municipal y lo estamos recuperando para los arroyitenses y nuestros visitantes. Juntos, sigamos disfrutando de estos eventos en nuestro balneario. Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, Arroyito, Ciudad de Vecinos, Intendente Municipal, Mauricio Cravero.